Una de las cosas que teníamos pendiente en el Club Social de Pesca Náutica y Fomento de San Clemente del Tuyú era la profundización del tema náutico. Vos sabés que el club es, en la región, el único club náutico registrado inclusive por la Prefectura Naval Argentina. Así que tenemos escuela de fútbol, escuela de volei, de básquet, de handball, de patín, de ajedrez, de guitarra. Y nos estaba quedando pendiente la escuela náutica que, bueno, ya hemos, si bien el club viene dando cursos náuticos, distintos cursos náuticos hace como 3, 4 años ya, queríamos lanzar la escuela náutica. El viernes pasado hicimos el lanzamiento de la escuela, ahí en el sector náutico que tiene el club, que es Tapera de López, el lugar ideal para hacer náutica, para, bueno, ahí donde tenemos guardería náutica, bueno, las bajadas de lancha, veleros, tenemos, este, bueno, tenemos una serie de servicios muy interesantes para pasar un día hermoso, navegando, o pescando, o simplemente comiendo un asado, o acampando, hay un sector de acampe que también pueden, se puede utilizar, así que es un lugar ideal. Y hicimos el lanzamiento de la escuela náutica, bueno, estuvieron presentes el prefecto acá de General Lavalle, y tuvimos, y otros amigos, otros vecinos, concejales del Partido de la Costa, estuvieron presentes también, y a otras instituciones, y contamos con la presencia de Alfredo Barragán, que más allá de todo lo que es Alfredo, en el tema náutico, reconocido, hasta te diría, mundialmente, por las grandes hazañas que ha hecho él, o que ha conducido con un grupo de gente, teníamos la visita, a su vez es el presidente del Club Náutico de Dolores, así que tuvimos la visita de Alfredo, y dos miembros más de la comisión directiva del Club Náutico de Dolores, donde, bueno, contó parte de sus experiencias en el lanzamiento, y, bueno, después hicimos un asado, y, bueno, se pudo esplayarse un montón de temas más, de experiencia, de lo que ha pasado, de lo que vivió ahí, de lo que vivieron en la expedición Atlántico, tan reconocida a nivel nacional, y también mundial. Bueno, la idea de la Escuela Náutica del Club es justamente eso, es ser una escuela, es profundizar en toda la cuestión náutica para San Clemente de Tuyú, para el Partido de la Costa, para el Partido de General Lavalle, todos los que quieran concurrir. El 12 de abril ya comienzan los cursos náuticos, como hacemos todos los años, estamos ya organizando otro tipo de cursos, estamos organizando charlas con diferentes escuelas que van a visitar Taupera de López, y el profe de Náutica, Federico Dungalú, que es, además, a Federico, que es el profe de Náutica del Club, lo hemos nombrado directora de honor en la escuela, así que él va a desarrollar, digamos, técnicamente la escuela en todo lo que sea posible, con el acompañamiento de la comisión directiva del Club, y de los socios, que hay muchos socios con mucha experiencia en la navegación, el 12, te decía, lanzan los cursos, el 20 de abril tenemos, nos visita Hernán Biazotti, Hernán Biazotti es un hombre, a todos los que les gustan las náuticas y conocen de las náuticas, es un hombre muy reconocido, ha escrito varios libros sobre la cuestión náutica, es un hombre con mucho conocimiento, mucha experiencia, y, bueno, nos va a visitar el 20 de abril, acá en la tapera de López, dentro del marco de la escuela, y va a ser una charla abierta, gratuita, para todo el mundo que quiera acercarse y escucharlo, a intercambiar conocimiento, experiencia, bueno, va a ser una visita muy interesante de Hernán Biazotti, el 20 de abril, acá en San Clemente del Tuyú, en la tapera de López, dentro del marco de lo que queremos ir desarrollando y profundizando la escuela náutica del Club Social de Pesca Náutica y Fomento de San Clemente del Tuyú, así que estamos contentos con, bueno, ya tenemos firmado un convenio de reciprocidad con el Club Náutico de Berizo, con el Club Náutico de Chascomud, estamos ya a firmar con el Club Náutico de Dolores también, y con algunos otros clubes náuticos estamos acercándonos para ver cómo firmamos un convenio de reciprocidad para que tanto los socios de ellos como los socios nuestros puedan disfrutar de las instalaciones de las instituciones y podamos avanzar, y podamos avanzar en todo lo que se desarrolle, todo lo que pueda desarrollarse a través de la escuela náutica. Bueno, el viernes pasado también estuvimos, tuvimos la visita de, nos acompañó también gente de la Universidad Atlántica de Argentina, a quienes hemos invitado y se acercaron, y tenemos también un convenio ahí donde los socios del club tienen beneficio en diferentes actividades que hace la universidad, y donde queremos también ver de qué manera podemos ir acercando la escuela náutica del club con la universidad, y bueno, hemos invitado y hemos pedido una audiencia a la secretaria de Educación de la Municipalidad, también para charlar del tema, a ver cómo podemos ir dándole más contenido a la escuela náutica desde todos los puntos de vista. Así que estamos con ese tema muy contentos, y bueno, tratando de desarrollar la actividad náutica lo máximo posible, acercar la actividad náutica lo máximo posible a todos los amigos, los vecinos de Sangremente, de todo el Partido de la Costa, y General Lavalle también, obviamente. Somos Radio Noticias.